¡Hola! ¡Yo soy Patrick! ¡Soy Diborghetti! ¡Yo soy Aníbal! ¡Diibán Viola! Y es con alegría que estamos aquí para anunciarnos que en el próximo viernes 18 de noviembre estaremos de regreso ahí a Zamora esta vez en modo Chiribit para hacer un concertito y una fiesta para todos vosotros y para la familia del Chiribit que siempre nos gusta y me encanta poder estar con vosotros y por eso, ¡vamos! ¡Hasta pronto!